Allá la gente, Blackbody Entertainment aquí bregando música, dando pa' llorar pa' la gente de allá, pa' que después nos digan que uno es desafinado. Ya. Romy dile algo, Romy. Ya tu sabes, la gente del Conejo Negro, Romy aquí, el arquitecto, mandándole saludos al panito de Braza, dile Braza. Ya tu sabes, aquí estamos en la grabación de Perfect Body, Galino, Braza, Romy del distrito de la melodía, por allí está Alberto, Joani, Lenin, el camarógrafo, el ingeniero, ya sabes que lo que es, estamos haciendo música, eso es lo que es, ya. Y al Drac, un saludo al Drac, se me va a olvidar. Me dio en la mano y me hechizó, mi cuerpo, mi alma y todo en un segundo lo cambió, Y entre todas se hizo la primera en la lista. Podría decirte que fuéramos la primera vista. Y me mataba el deseo de solo robarle un beso. Su aroma era dorado. Me dijo que le gustaba porque me veía amable. Conmigo ella conversó y creo que le gustó. Conmigo ella no vi defecto, hermoso su concepto. Sonrisas iguales, su cuerpo era perfecto. Aquí estamos flotados acabando de trabajar, mi gente. Romy Yaros, el Drac, Albert, toda la gente de allá. La gente que siempre están apoyándome, que lo que es allá. Dior, el pano mío que no se quede. Ya me borré. A ella yo la veo, que tiene un cuerpo brutal. Me la imagino que la voy a acariciar. Su linda boca a besar. Ella me vino a enamorar. A ella yo la veo, que tiene un cuerpo brutal. Me la imagino que la voy a acariciar. Su linda boca a besar. Tú sabes que ya acabamos el tema. Después fue el bar y ahora damos una arrancadera. Pero le tengo que mandar saludos a los tigres allá. Saludos a Albert. Saludos a Francis. Saludos a César. A Luimi. A Nati. A todo el mundo de allá, ¿tú entiendes? Lino. Altera también, que siempre se me olvida. La gente de Macorí, la gente de Kikeya. Espérate, espérate. La gente allá que se me iba a olvidar. El Drac, Romy, mi pana allá, todo el mundo. Evo Musica. Ese es lo que va. Exacto, ese es lo que viene. Y aquí a Néstor es falta. Porque ya hay al Moni a los pana de aquí, a Beto, que no ha dicho ni una palabra. Y Johana, pues... Dile que lo que hace, Johana. Ya. 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 Ya tu sabes a lo que es Beto, el fenomenal de aquí en Nueva York. Que baja para acá. Baje para acá. Que te pase de música. Ya, eso es lo que. Por todos lados un estudio. Lo borramos. Ya el beso lo robamos, no le falta. Vámonos, vámonos, ya.